Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y juntos haremos un viaje a través del tiempo para explorar cómo ha evolucionado la moda en los casinos a lo largo de los años. En los años 50, los casinos eran sinónimo de glamour y sofisticación. Los hombres vestían trajes elegantes con corbatas delgadas, mientras que las mujeres lucían vestidos de noche, guantes largos y joyas deslumbrantes. La moda reflejaba el lujo y la exclusividad de la época. En los años 70, la moda en los casinos se volvió más audaz y colorida. Los hombres optaban por pantalones acampanados y camisas con estampados llamativos, mientras que las mujeres brillaban con vestidos de lentejuelas y peinados voluminosos. La extravagancia era la norma. En los años 90, la moda en los casinos se relajó un poco, adoptando un estilo más casual, pero aún elegante. Los hombres empezaron a usar camisas sin corbata y las mujeres optaron por vestidos más simples y cómodos, manteniendo siempre un toque de sofisticación. Hoy en día, la moda en los casinos es una mezcla de estilos que permite a cada persona expresar su personalidad, desde trajes elegantes hasta ropa moderna y chic. Lo importante es sentirse cómodo y disfrutar de la experiencia del casino. Sea cual sea tu estilo, los casinos siempre han sido un lugar para lucir lo mejor de ti. Visita Caliente Casino y sé parte de esta evolución de moda y estilo. ¡Te esperamos!